El centro odontológico RANALI ofrece tecnología de avanzada, basa sus pilares en el respeto y calidad de servicios. Dos generaciones de profesionales brindando seguridad y confort de primer nivel que se traducen en los resultados más exitosos y el alcance de los objetivos más ambiciosos, el logro de una sonrisa perfecta. Nos encontramos en el centro odontológico Dr. RANALI, vamos a hablar con su titular. Dr. Oscar RANALI, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Especialista en implantología, un consultorio que lleva ya casi tres décadas de presencia en el área de la salud. Ya va por la segunda generación de su hijo. Y vamos a hablar un poquito, doctor, acerca especialmente de la implantología, ¿no? Que es un tema que hoy en día muchos argentinos, la comunidad en general, quieren saber. ¿Y cómo fue su presencia en el área? Hoy ya le diría que es como un piercing. O sea, hoy ya me lo piden. Cuando antes, en los viejos tiempos, cuando yo empecé esto hace casi 30 años, hablar de implantes era como aterrorizar al paciente. Me preguntaba cómo es y decía hay que levantar la encía. Pero fuera el besito de los ojos y las que le ponían grandes así. Hoy ya es como una necesidad aceptada. Hoy ya vienen a veces a pedirme que saque dientes que están sanos para colocar implantes. Cosas que me voy a negar hasta el día que me muera. Porque sigo sosteniendo que la implantología ha sido la mejor solución que tuve en mis 43 años de profesión. Pero les aseguro que el diente de uno es mucho mejor. Así que mientras se pueda salvarlo, voy a seguir salvando. No es comparable, aunque la implantología en realidad ha cambiado la vida de la gente, la calidad de vida. Hoy es casi un diente natural. Sin llegar a serlo, pero es casi un diente natural. Doctor, ¿cómo es todo el proceso cuando una persona, por ejemplo, pierde su diente, su muela? ¿Cómo es el proceso y el trabajo que hay que hacer antes de realizar un implante? Bueno, nosotros tenemos nuestra metodología personal que hoy en día está siendo aceptada por mucha gente también. No hacemos un solo implante sin tomografía computada digital. En el cual me va a mostrar cómo es absolutamente la forma del hueso. Porque cuando yo empecé, la forma de ver ese hueso era abrir. O sea, había que separar mucha encía. En el cual el postoperatorio era bastante malo. Más traumático, ¿no? Mucho más traumático, con hematomas. El paciente había que darle a lo mejor una semana de descanso. Hoy en día, uno le pasa la cirugía a las 10 de la mañana y a la mediodía puede estar trabajando. ¿Por qué? Porque las cirugías son mínimas, no son invasivas. La tecnología ha cambiado mucho, ¿no? La tecnología me muestra el interior que antes yo lo tenía que descubrir para ver. Hoy en día, la tecnología es la que me está dando la forma de ese hueso. Y ya... Un implante se puede colocar en 5 minutos cuando hay hueso. Puedo tardar una hora cuando no hay hueso. Es decir, todo dependo de lo que el paciente me trae. O sea, el paciente viene con una pretensión, pero también tiene una disponibilidad ósea. Yo tengo que descubrir esa disponibilidad para ver si la pretensión que tiene el paciente puede ser aceptada. Doctor, ¿depende de la forma del hueso o de la calidad ósea? La calidad depende quizá un poco menos. Es decir, lo más importante es la forma. Es decir, porque el hueso a veces con el tiempo, con el paso del tiempo con las extracciones, se puede afinar tanto. Es muy difícil colocar un tornillito en un hueso que es casi un papel. Entonces, a veces hay que hacer regeneramientos de hueso, cosas por el estilo, que llevan más tiempo. ¿Y el regeneramiento de hueso se hace anterior y...? Sí, sí. Hay veces simultáneo. Hay veces que si el implante tiene fijación del medio tornillo, uno puede rellenar lo que falta. Ahora, si no tiene fijación, no. Hay que hacer un relleno, esperar unos seis meses y rellena ahí, colocar el implante en su posición correcta. Doctor, ¿es importante cuando a través de la vida nosotros cuidamos nuestros huesos con la alimentación, con el ejercicio? ¿Tiene que ver? Tiene que ver todo. El resto es un todo. Es decir, además de eso, uno tiene que ver cuándo se hizo la extracción, cómo se hizo la extracción, cuánto tiempo pasó antes de la extracción y por qué se la hizo. Bueno, no es lo mismo un diente cariado y que uno lo extrae a un diente con la enfermedad periodontal donde ya me arrastró todo el hueso y me lo llevó. Entonces, depende de las circunstancias del paciente. Gracias a Dios, esto no nos aburre porque no hay paciente igual a otro. Es decir, es realmente tanta la diversidad de situaciones que hay. Por eso digo, no puede ser que yo lo condicione a todos en un mismo caso. Si no, lo tengo que conocer con los estudios específicos, cuál es la situación de ese paciente en especial. Doctor, ¿muchos cambiaron la prótesis por el implante hoy? Bueno, a nadie le gusta tener una prótesis donde yo esté hablando y me salte, donde se me pueda caer en cualquier momento. Es decir, evidentemente la implantología me lleva a dientes fijos. O sea, volver otra vez a los 15 años. ¿Existen pacientes donde no se le puedan realizar implantes? Hay pacientes donde el extremo óseo es tan escaso o algunos que no pueden tener. Porque generalmente cuando uno hace un regeneramiento de hueso, según la situación, hay veces que tiene que estar sin prótesis algún día. No todo el mundo puede estar sin prótesis con la vida que estamos hoy. Entonces, hay ciertas circunstancias donde a veces se nos complica. Pero yo le diría que no pasa un 5% de los casos del paciente. Es decir que es muy bajo. Sí, es muy bajo. Pero no es que quiere decir que se pueda hacer implantología en todo. Bien hecha no se puede hacer en todo. Mal hecha a lo mejor no se puede hacer en todo. ¿Qué recaudo debe tomar el paciente antes de realizarse un trasplante? Para la implantología lo que se necesita es un pedido de un análisis de sangre para saber si no tiene una diabetes. Siempre hay enfermedades ocultas que el paciente desconoce. Entonces es un análisis sencillo. Y si lo tiene, que tenga dos o tres meses también me sirve. Y después de eso sí, hacer una tomografía digital para conocer realmente la posición, la forma del hueso. ¿Dónde están los nervios dentro de ese hueso? Porque esas son otras de las condiciones. El material inferior tiene dos nervios donde si uno lo toca hace un problema muy grande en el paciente. Es decir, si se hace un mal implante, por ejemplo, ¿se puede afectar? Sí. Se salió ya testigo en tres juicios. Si realmente se puede lastimar el nervio con la implantología, por supuesto, por eso es necesario esos estudios. No es. Además, no son tan costosos. Son estudios que valen lo que vale una cena hoy en día. No es una cosa que lo descalifica tanto. Lo que pasa es que el paciente tiene que tomar estos recaudos, ¿no? Cuando se va a realizarse. No, el profesional es el que lo tiene que tomar. Y si no lo toma, el paciente se lo tiene que pedir. Claro, exactamente. A eso me refiero. En esto tiene que ser así. Es decir, el profesional es el que lo sabe. Es decir, hoy en día yo no voy a jugar mi título por hacer un daño a un paciente irreparable en su vida por no mandarle a hacer un estudio tonto. Ahora, ¿cómo el paciente sabe que está en buenas manos o no? Y bueno, esto nos pasa a todos. A veces la medicina depende de nosotros, sino del médico. Ojalá que el paciente se diera cuenta cuando olfatee. Pero esto es así. Es decir, hoy en día quizá no sean malos profesionales. A veces la soberbia nos supera. Es decir, nada más que esto es fácil, lo hago sin estudios. Y ahí es cuando hago nada. Exactamente. Doctor, ¿ustedes cuentan con equipamiento de alta tecnología y toda la parte de...? No sé, nosotros lo que es para la implantología tenemos todo cubierto. Tenemos nuestros quirófanos, es decir, todo especial como para no hacer ningún daño ni contaminar absolutamente. Por eso, es decir, si el estudio lo determina y todo está, es decir, la implantología es una tontea. Ahora, si realmente uno a veces subestima eso, puede complicarse su vida y la del paciente sin ningún motivo. Ni siquiera es traumático hoy en día. Sí, es traumático, pero mínimo. Es decir, una extracción es traumática, pero no nos lleva a apostar. Es decir, esto es como yo lo semejo a una extracción. Exactamente. Doctor, ¿qué recaudos tienen con respecto a la instalación de un quirófano? Bueno, nosotros hemos puesto el consultorio en manos de todas las inspecciones que ha habido y que me siguen viniendo. Es decir, tenemos nuestro quirófano, nuestra sala de esterilización. O sea, yo creo que podría operar hasta un cerebro en el lugar de... A pesar de que la boca es sucia. Porque uno a veces toma tanto recaudo y de golpe la saliva me trae bacterias. Pero igual, nosotros damos un antibiótico previo al paciente y después la sala de esterilización es realmente, no sé, inmaculada para poder hacer esta cirugía. Muy bien, estuvimos en el centro odontológico Franali. Doctor, gracias por habernos recibido, por habernos contado. Para que la gente sepa, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene de tener una vida mejor? Por eso, gracias a ustedes poder hacerlo de esto masivo y que a veces el paciente sepa los recados que tienen que pedir si no se lo piden. Ese es el objetivo, ¿no? Poder educar un poquito acerca de lo que tenemos que hacer. Por eso lo agradecido a suyo. Buenas noches, doctor.